¿Qué tal colegas trans fans? Sean bienvenidos a otra video reseña en el canal de su amigo Alberto. En esta ocasión vamos a revisar a Spitor, una figura más de la línea Beast Wars de la sublínea Transmetals 2. Una de las características de estas figuras Transmetals 2 es que tenían asimetrías tanto en extremidades como en cualquier parte de su cuerpo. Una muestra de eso es el dorso de la rana, como pueden observar aquí tiene aplicaciones de pintura verde, limón y color morado y del otro lado tiene los mismos colores pero es un distinto esquema el que tiene marcado en el moldeado del plástico. Así también en las patas delanteras y en las patas traseras hay detalles como por ejemplo estos dos cuernitos que tiene aquí, que la otra pierna solamente tiene uno y en lugar de estar hacia arriba está hacia abajo. Muy bonitas figuras, las Transmetals 2. Esta figura aunque es tamaño basic es una excelente representación del personaje que desgraciadamente no vimos en la pantalla chica pero si podemos conocer su ficha técnica mediante el empaque de la figura y podemos hacernos una idea de lo que era el personaje, un personaje del bando Predacon que al parecer no tiene mucha importancia pero como todos sabemos pues los Predacones son malos hasta el tuétano. Bueno, vamos a empezar con la transformación de esta figura, es una transformación muy sencilla, como ustedes saben a mí no me gusta utilizar los manuales a menos que sea muy necesario, tiene aquí en la parte posterior una garra que puede sacar tanto en su modo bestia como en el modo robot, varias figuras transmetálicas tienen tres modos, modo bestia, modo vehículo y el modo robot, como podríamos decir tienen dos modos alternos, pero desgraciadamente esta figura no, lo único que sí es esta garra que puede utilizar tanto en modo bestia como en modo robot. Cualquier dato adicional acerca de este personaje o esta figura por favor sean muy amables conmigo y déjenmelo en la caja de comentarios. Primero tenemos que quitar su lengua que está dosada mediante un poste y un orificio y podemos ver que la mandíbula se mueve perfectamente. Ahora bien, vamos a empezar con la transformación. Lo primero que tenemos que hacer parte del mismo mecanismo de abrir la mandíbula, tenemos que hacer todo hacia abajo hasta que se sienta que ensamble. ¿Por qué? Porque aquí vamos a formar el tórax del robot, aquí ya se ve su abdomen y este es el pecho. Ahora tenemos que hacer hacia arriba la mandíbula, pegarla perfectamente a lo que va a ser la espalda de su modo robot, estirar las piernas, ya que hacia enfrente y vamos a acomodar los pies perfectamente. Ahí está, giramos 180 grados y ahí nos queda. Bueno, ahora lo que sigue, tenemos que bajar los brazos de lo que va a ser el modo robot. Ahí está. Es curioso que las patas traseras del modo bestia se conviertan en sus brazos y las patas delanteras se conviertan en sus piernas. Bueno, ahora esta parte la tenemos que hacer un poco hacia arriba para que podamos zafarla. Ahí está ese complejo de doble bisagra, ¿sí? Es lo que tenemos que tener mucho cuidado para no dañar nuestra figura. Vamos a levantar esta parte y como pueden observar, vamos a acercar un poquito a la cámara y le voy a dar focus, espero que se vea, ahí está la chispa predacón de Spitor. Y también se puede observar que esta parte del cromo viene en color natural, no tiene pintura, ¿sí? Como en el dorso de la cabeza. Muy bonitos detalles. Me encanta que tanto la esclerótica como el iris están en un solo tono, en ese rosa metálico, rosa cromado. Bueno, aquí está la cabeza de Spitor, del modo robot. Tenemos que doblar esta bisagra, así, y hacerla hacia arriba. Ahora vamos a rotar, permítanme, le vamos a dar focus. Ahí está. Ahora vamos a rotar toda esta parte para que así podamos bajar este panel. Ensambla perfecto y nos queda ahí la cabeza de Spitor. Esta hombrera derecha la podemos dejar así o la podemos bajar. Yo prefiero dejarla abajo y ahora la hombrera izquierda igual la acomodamos simplemente. Y podemos sacar lo que es su garra y hacerla hacia enfrente. Y ahí tenemos, colegas, a Spitor totalmente transformado. Es una figura básica que por poquito llega a ser deluxe. Se ve algo chaparrita, pero por poco llega a ser una figura deluxe. Ahora vamos a colocarle su arma, que es intercambiable, puede quedar tanto en la mano derecha como en la mano izquierda. Y ahí tenemos, colegas, ahora sí es Spitor en todo su esplendor. Ahí está. Desgraciadamente no puedo hacer una comparación de tamaño en ocasión, pero es una figura basic. Ya con eso más o menos se dan ustedes una idea. Bueno, colegas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la video reseña. Es un personaje que no apareció en el show, pero yo quiero mostrárselos. Más adelante seguiré con estas video reseñas de personajes que no aparecieron en el show o que brillaron por su ausencia. Bueno, colegas, eso ha sido todo por hoy. Me despido. Que tengan una excelente jornada laboral. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye.